Ahí lo tenés a Mauricio Macri, que viene. ¿Cómo andás? Muy bien, muy bien. Bueno, qué quilombo que armaste, ¿eh? Yo lo armé, yo lo armé. La realidad de la Argentina tan compleja hace que las votaciones nos sorprendan a todos y tengamos que tener reacciones acorde a la grandeza y a la angustia y la necesidad de la gente. Te voy a preguntar algo que sé que no podés solucionar, pero te lo pregunto igual. ¿No se puede evitar el fanatismo en esta discusión? ¿En cuál discusión? En la discusión de qué hacer. Si votar en blanco, si votar a mi ley, si votar a masa, si abstenerse. No sé, fanatismo o convicción, pasión. Cuando presenté mi libro yo dije, somos el cambio, no somos nada. Vengo trabajando hace 20 años, dejando todo. Creo que he generado muchas cosas con aciertos y con errores. Siempre pensando en una idea de que como sociedad podemos mejorar. Se logró claramente en el club, en Boca Juniors, en la ciudad, empezamos una idea de cambio que se truncó y que hoy sigue más vigente que nunca. Hoy el 63% de la gente dijo queremos un cambio profundo, no queremos seguir más con este modelo decadente, opresor, patotero, maleducado, de capitalismo de amigos. Lo que hay que hacer es ir en ese camino, no nos queda otra. Obviamente, tenemos que hacer un acto de humildad, de decir, cometimos una cantidad de errores que llevó a que especialmente los jóvenes que nos acompañan hoy hayan decidido que el que representaba el cambio de acá en adelante es Javier Milei. Entonces, como hizo Patricia Burrich, con mucha humildad, fue ese, sentó, se reconcilió después de agravios personales graves y dijo, yo quiero como candidata a presidenta junto con la Luis Petri y su compañera de fórmula decir que nosotros estamos con el cambio, con nuestras diferencias, porque no es que nos hicimos libertarios. Nuestra candidata era Patricia, hicimos campaña con ella, votamos por ella, pero bueno, se dio que el cambio se dividió en Javier, en Patricia y en el gringo Schiaretti y que es una mayoría muy importante, el peronismo sacó el número más bajo en primera vuelta de su historia. Sí, sí, bajó mucho. Con lo cual, digo, si nosotros somos razonables, racionales, podemos lograr un cambio que devuelva la esperanza a la Argentina, porque creo que eso es lo que hay que discutir. ¿Cómo fue y cómo es hoy históricamente tu relación con los radicales? Los radicales no son solamente los que hablan, son muchos más. El radicalismo tiene una evolución en esta relación muy positiva, donde todos aprendimos. El PRO aprendió de los radicales, los radicales aprendieron del PRO. Y hay una camada de muchos radicales, jóvenes y no tan jóvenes, que se han modernizado en las ideas, que tal vez adhieren más a las ideas de Alvear y de Alem, de modernizar su ciudad, su provincia, su país, integrarse al mundo, focalizando mucho más en una economía basada en el sector privado, en el emprender, que realmente tenemos una relación espectacular. Por eso digo, cuando hay gente que quiere, agrediendo, decir somos los radicales, no, 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 para nada. Yo tengo una relación y trabajé como presidente con varios de ellos como gobernadores, hicimos cosas maravillosas, maravillosas, y hoy sigo hablando con ellos porque algunos van a llegar al gobernador y hablamos y les trato de ayudar a pensar cómo organizar sus provincias, que van a hacerlo por primera vez. O sea que no creo que haya que generalizar. En todo hay distintas visiones. Esto es lo que está pasando. Yo tenía la sensación de que vos culpabas a los radicales por haberte presionado durante tu gobierno con las cosas que no pudiste hacer por su presión. Hubo un sector de radicalismo, como hubo un sector de los otros partidos y de mi propio partido, que no estaban listos como no estaba lista toda la sociedad, Jorge. O sea, cuidado, no es que ellos eran marcianos. La sociedad no estaba en el capítulo que está hoy. En el 15 todo el mundo quería lo que Jorge Renata quería. Un gobierno honesto, prolijo, educado, pero no sé si queremos dejar de tener el fútbol gratis y todo gratis y no trabajar. Hoy la sociedad giró a decir la cultura del trabajo primero, el emprender, el esfuerzo personal, la meritocracia primero. Y hay un sector que todavía quedó atrapado en eso porque les han inyectado ese virus de la resignación de que ellos no pueden valerse por sí mismos. Yo les digo, por favor, crean en ustedes mismos. Todos los argentinos tienen una posibilidad de hacer algo maravilloso sin depender de un plan, sin depender de un trabajo de segunda categoría, de una oficina abarrotada con otra gente para no hacer nada. Entonces yo creo que en esa discusión la Argentina giró, lamentablemente. Lamentablemente estábamos listos como grupo humano, como equipo, como todo. Y bueno, la interna tal vez nos perjudicó mucho y permitió que la representación del cambio quedase más visualizada por Javier Mité. ¿Por qué perdieron? Eso será para mucho, pero yo diría que hay de todas las teorías. Porque no fui candidato o porque dije tarde, alguno dice que dije tarde que no era candidato, otro dice porque dije muy temprano, entonces hubo una interna demasiado violenta. No, yo digo que dijiste tarde. Por eso digo, te guiñé el ojo por eso. Porque decís tarde. Otro dice que dije temprano, entonces la campaña fue demasiado tiempo y demasiado dura. Otros, porque no bajé unilateralmente y dije hay un solo candidato. No tenía ni la autoridad, ni la vocación, ni mi naturaleza. Soy un hombre democrático y creía que con cinco candidatos en la cancha yo no podía decir es este. Y después porque no logré convencerlo Horacio en tiempo y forma de que se bajase porque ya muchos veíamos desde el radicalismo y desde el PRO que no estaba en la propuesta que él planteaba, de esta cosa del 70, de la cosa amplia que incluía gente que han sido parte del problema, no era lo que la gente veía. Y eso nos desdibujó y llevó a que Milley se quedase con la imagen de que era el verdadero cambio cuando Patricia tenía una propuesta de cambio muy potente también, muy potente también, porque ella tiene una convicción de cambio muy profunda. En eso fue donde coincidimos. Entonces creo que todas esas cosas, pero creo que estamos todos muy en caliente. Entonces lo más importante ahora... ¿Esta discusión no se dio demasiado rápido? ¿Y qué? ¿Con cuatro semanas? ¿Qué haces? La gente... Bueno, pero fue al otro día, Mauricio. Bueno, la gente pasó en 24 horas del enojo, de la tristeza, de no votar, de voto en blanco a decir, métanse el orgullo, ya saben, y vayan detrás de Milley porque queremos un cambio y háganlo ya. Esto fue el giro, el récord de anotación de fiscales se asemeja, no a esta última elección, se asemeja a la del si se puede del 19. Entonces quiere decir que la gente dijo, nosotros queremos un cambio y no aceptamos que ustedes empiecen en estas cositas. Y la verdad que bastante rápido hicimos todos porque el radicalismo se autoconvocó para decidir ellos per se qué hacían, nosotros nos convocamos y Patricia decidió por ella que como candidata en todos los países del mundo, la que fue candidata dice lo que piensa su electorado y la verdad que se decidió esto. Y creo que es lo lógico, o sea, la verdad que lo que no me gusta es que ni Morales, ni Giacobiti, ni Lusto, se crean primero los dueños del radicalismo que no son y que agredan a aquellos que no piensan como ellos. Si ellos quieren apoyar a Massa y creen que Massa es una solución para el futuro de la Argentina, que lo digan, que lo digan y cada uno lo aceptará, pero no pueden agredirlo ni a Petri, ni a Patricia, ni a mí, ni a todos los radicales que día a día empiezan a decir, que a pesar que, y los entiendo, a pesar y los entiendo, que están ofendidos por cosas desubicadas que ha dicho Javier Mileik, que son cosas que están en nuestro diálogo, le he dicho sistemáticamente, que no sirve esa forma de describir, y también ya lo empecé a discutir cuando lo agredí a Horacio de esa manera. Entonces digo, entiendo todo eso, pero acá está la patria de por medio, la república de por medio. Yo, la verdad, que no creo que esta discusión sea mi ley sí, mi ley no. Es cambio sí, cambio no, y Massa sí, Massa no, porque, Jorge, con todo el respeto y el cariño de tantos años que nos tenemos, donde tenés certidumbre es sobre Massa. Mi ley es una incógnita, él no gobernó, no robó, nunca mintió, así que no sabemos, no sabemos qué va a ser mi ley. Bueno, hay una cosa, hay un montón de incertidumbres. Dame un segundo. Ahora, pero ahora, las certidumbres están, y espero que lo podamos detallar, de toda la trayectoria de Massa, ahí hay mucha información, él tuvo mucho poder, tiene mucho poder. Yo digo, te escribamos, porque este es el tema, o sea, es continuar en este sendero decadente, o con todos los miedos que nos han dado siempre los argentinos, introducir un cambio, darle una oportunidad a alguien que no tiene ninguna relación con lo que ha pasado. Vos en su momento hiciste notar la debilidad de la estructura de mi ley. Sin duda. Que la tiene, porque bueno, es un partido que no existe. Nada, nada, no tiene un gobernador, yo tenía cuatro y me llevaron la canasta de goles. Mi ley fue, fue de alguna manera, una ambulancia que agarró heridos de todos los partidos. Uno se imagina que esos heridos no eran los mejores de todos los partidos, porque si no se hubieran quedado. Los tipos que acompañan a mi ley son más parecidos a los copitos que a un grupo de políticos. Entonces pregunta, ¿podés tener confianza en esa gente? De vuelta, de vuelta. Primero, la reunión que tuvimos, que fue mi segunda reunión física con él, después de tener varias conversaciones telefónicas a lo largo de estos dos años. Fue una muy buena reunión, él estuvo con una enorme apertura, Patricia le llevó las cosas que le incomodaban, está en los diarios, la lista. Él dijo, yo puedo convivir con esto y podemos acordar, y se demostró sumamente abierto a recibir todo tipo de colaboración. Yo me sorprendí, una persona muy abierta, sin este desastre que encuentro a cada paso que doy de egos deformados, él dijo, yo quiero, respeto a la gente que es de ustedes, respeto a mucha gente que gobernó con ustedes, siento que me pueden apoyar. Y no dijo solamente el Perú, también dijo, de estos jóvenes radicales que abrazan las ideas modernas liberales, que fueron los primeros liberales, fue Alem y Alvear fueron los primeros. Así que lo vi en una actitud positiva. Pero de vuelta, no voy a decir que hay certidumbre porque él nunca gobernó. Ahora, Sergio Massa, la UCD, ahí pasó el menemismo, ahí pasó el dualdismo, ahí entró el kirchnerismo, tuvo mucho poder en el ANSES, fue jefe de gabinete viendo todo lo que pasaba en el momento que el señor Jorge era nata, con mucho coraje y en soledad empezó las investigaciones, la ruta del dinero K, los AUS, todas esas cosas, él estaba ahí. De ahí se fue de candidato, de ellos y después de intendente de Tigre, que dicho sea paso, no lo eligen más, pagó chico, ya lo conocieron, no lo eligen más. Entonces digo, de ahí se enojó, dijo, me peleo, me vino a ver, me dijo, apoyame que yo voy a terminar con el kirchnerismo y con la cámpora y los ñoquis. Le dije, bueno, vamos, te apoyo, le cedí el lugar, fue primero a la lista, ganó, era el candidato al presidente puesto, le duró 10 minutos. Cuando perdió, volvió a acercarse al kirchnerismo, él organizó, él organizó con Cristina las 14 toneladas de piedra, que fueron el quiebre de nuestro gobierno cuando en el 17 veníamos en una senda de cambio positiva y después terminaba liándose con ellos para lograr que ganen, si no, no podían ganar en primera vuelta, en segunda vuelta perdían. Pero después como socio de la Cámara de Diputados se dedicó a tratar de juntar los votos para voltear al procurador, juntar los votos para hacer juicio político a la corte. Entonces me dicen, y ahora de golpe, él es una garantía republicana porque recita el preámbulo como lo hacía don Raúl Alfonsín. Entonces digo, y además, después todo esto, viene Massa agarrando la manija. Hace 15 meses agarró la manija. ¿Qué pasó en estos 15 meses? El dólar estaba a 200 y algo, se fue a 1000. La inflación en 70 se fue a 300. El último mes nos lleva a 330 a inflación anual. 3 millones más de pobres. 3 millones y cuando vengan los números de diciembre, mi Dios. Bajó a la mitad el salario real respecto del 2019. Hoy entrar para la gente a un supermercado le da escalofrío cuando le van a dar el ticket. Hoy no tenemos insumos para operaciones graves del corazón. No hay para tratamientos oncológicos. No hay combustible, no hay nafta. El genio del Kun Agüero que tiene esa espontaneidad tan linda, hoy dijo, es como Venezuela. Es como Venezuela, ya no hay nafta. Entonces digo... Otra cosa que no hay es tiempo, tengo un minuto, menos de un minuto. Bueno, es una lástima porque lo que yo quiero decir honestamente es, no es nuestro candidato, nuestra candidata era Patricia, pero entendemos que somos el cambio, no somos nada. Y seguir con más de lo mismo. Y para terminar, basta de campaña de miedo. Yo gané ese debate, en qué te convertiste Daniel, ganaba por 15 puntos. Terminé ganando por 1,8 porque arrancaron con estos brasileros que han vuelto, te van a sacar tus derechos, te van a cerrar los hospitales, las escuelas, el transporte. Nada de eso se cerró en mi gobierno. Funcionó todo mejor y esto es igual ahora. Entonces el problema es con ellos, que ni siquiera tienen nafta para que funcionen los colectivos. Entonces yo digo, no tengamos más miedo. Miedo es seguir así. Miedo es esta decadencia interminable que no me deja dormir, que nuestros jóvenes se quieren ir. Hay que encerrarlos acá en el estudio, que no se vayan, porque todos los días con su celular están evaluando si hay una propuesta mejor en el mundo donde nadie le robe con los impuestos, que nadie le robe comprándose yates, comprándose casas. Esta locura que hemos vivido en la Argentina que se tiene que terminar. Así que de corazón lo hago sintiendo que es el camino del cambio. No el que soñé, no el que estábamos listos, pero bueno, es el camino que eligieron la gente. Y la gente hay que respetar lo que vota. Entonces los cordobeses que siguieron al gringo Schiaretti y que me siguieron en el 19, los que estaban en el 19 y se fueron con Javier, más los nuestros, todos tenemos que apostar a una propuesta de cambio. Sincera, honesta y danos la oportunidad. Y desde el Congreso, lo que no nos gusta nos opondremos. Nos opondremos porque él no tiene un proyecto hegemónico en la cabeza. Como sí, lamentablemente, lo tiene Sergio Massa porque es un gran alumno de Néstor Kirchner, que él siempre vio todo en términos hegemónicos. Todo el poder, todo el poder, el capitalismo de amigos, yo manejo todo contra el que vos tanto luchaste. En mi gobierno había un robot, Jorge, que entras en internet y te aprobaban las importaciones. Había un solo dólar. Ahora, si no sos amigo de Massa, no tenés iras. Entonces digo, y vos luchaste tanto para que caigamos en esto de vuelta, que hay 40 dólares y los vivos y los amigos tienen todo. Tenemos que cerrar. Y bueno, hay que cerrar pensando que tenemos que recuperar la esperanza. Gracias por... Mauricio Macri, señores. Tienen que ver el resto del mundo con Pedro Valle. Hoy está en Los Ángeles. Chao.